...tiene la palabra el diputado Marcos Clery. Gracias, Presidenta. Adhiero a cada una de las palabras y argumentaciones de mi compañero de bloque, en donde el diputado Garro con claridad describió la situación y de qué forma este proyecto que se presentó un viernes un martes siguiente, convocaron para el miércoles con menos de 24 horas a una reunión de comisión, simplemente la comisión de comercio modificando integrantes porque no estaban en la capital federal cerca del Congreso de la Nación los integrantes del oficialismo que tenían que dictaminar y firmar. Un proyecto de ley que no consultó a ninguno de los diarios cooperativos ni a los verdaderos compradores de este insumo esencial que es la pasta de celular, o sea que es la pasta de papel de diario, para poder seguir haciendo sus diarios, sus semanarios, sus revistas, que son los que comunican en el interior. Y simplemente se le dio un cauce a una intervención de medios que representan en el mismo grupo hegemónico que tiene la posibilidad de ser parte de papel prensa, como el diario Clarín, el diario de la Nación y la participación del Estado Nacional. Pero el proyecto de ley que presentaron con la firma de distintos bloques tiene un solo artículo, deróguese los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41 de la ley 26.736. ¿Qué artículo está derogando de la ley de orden público sancionada el 26 de diciembre del 2011 en sesiones extraordinarias después de debatirse durante más de 15 días con una participación de 5 comisiones en este honorable Congreso de la Nación, con participación en 3 comisiones del Senado de la Nación, y por supuesto en donde se le dio la participación a todo y a cada uno de los miembros de papel prensa, sociedad anónima, y también a los diarios cooperativos o medios de comunicación que utilizan este insumo esencial. Derogan lo que era justo, que era el precio único. El pedido que se logró después de mucho reclamar, sancionar en un proyecto de ley de orden público, era que para todo aquel que quería y que necesitaba comprar este insumo básico iba a haber un precio único, sea un diario cooperativo, un diario recuperado, Osclarino, La Nación, Perfil o Página 12, el mismo precio para todos. Y sí, se podía modificar ese precio si no lo pagaba contado y era a plazo. Ese triunfo de igualdad proyectada en una ley que permitió la proliferación de multiplicidad de voces a lo largo y ancho de la Argentina, en la actualidad nuevamente se estaría perdiendo. Y sí, la libertad de expresión hoy puede estar garantizada por distintos medios, páginas web, Facebook, Twitter, medios electrónicos, pero no es comprender que no todo es Capital Federal, no todo es la Ciudad de Rosario, no todo es Córdoba, no todos son los medios digitales. Todavía el papel es importante para los semanarios, para las investigaciones que se presentan, para las publicaciones. Y nuevamente lo único que están tratando de garantizar con esto, con este proyecto de ley, es que ante la deregulación, el más poderoso siga ganando y el más pequeño vuelva a perder y pague la diferencia. Presidenta, dicen que hoy es más barato importar, era más barato importar hasta la devaluación de 20 a 40 que hicieron el actual gobierno. Y además en los artículos que estaban contemplados, que ustedes están derogando, lo que deja de ser obligación por parte de la empresa es la proyección de un programa de inversión a 5 años y a 3 años en donde el Estado Nacional tenía que acompañar con recursos, pero si el Estado Nacional acompañaba con recursos, ganaba participación accionaria. Hoy no tienen los beneficios la participación del Estado Nacional, si el Estado Nacional pone los recursos no gana participación accionaria y los únicos beneficios son los dueños, Clarín y la Nación, y el resto de los argentinos no. Y la famosa prioridad fijada para salvar a los 370 trabajadores es una falsedad. Para salvar a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados, a los comerciantes, a las pimas, a la industria grande, a las chicas y a todos los argentinos hay que cambiar el modelo económico, político que lleva adelante el actual gobierno nacional. Es la única manera de volver a tener mercado interno, de tener trabajo, de tener producción, de generar bienestar y de que el corazón sea el que lidere la política y no sea el Excel para beneficiar a algunas empresas corporativas. Sinceramente, cuando me llegó este proyecto de ley, porque soy integrante de la Comisión de Comercio, y rememoré cómo fue la sanción de esta importante ley, observé cómo en aquel momento se debatió y en la actualidad se quiso tapar y ocultar. Y nuevamente observé cómo un tema se trataba en sesiones extraordinarias, como en aquel 2011, pero en aquel momento con el Congreso abierto y en este caso ocultándolo. Por eso violaron de todo y de cada una de las reglamentaciones y están sancionando una ley ilegítima. Están sancionando una ley ilegítima, porque no tiene justificación para poder hacer esta discriminación que beneficia a una mayor concentración económica y perjudica a todo y cada uno de los medios del interior. Presidenta, este proyecto de ley no resuelve el problema de los trabajadores. Este proyecto de ley no resuelve la posibilidad de tener mayor cantidad de expresiones a diario a lo largo y a lo largo de la Argentina. Este proyecto de ley lo único que hace es cumplir el mandato de alguien que se lo pidió, desregular y volver al periodo anterior ante la sanción de la ley 26.736 y simplemente lo que termina siendo es que muchos trabajadores de prensa del interior de la Argentina no puedan volver a acceder a un precio justo o un insumo esencial como el papel de diario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Gracias.